Me enseñaste entre otras cosas a vivir Me enseñaste que una duda fue de más que una razón Pero fallaste mi gurú Se te ha olvido enseñar, ¿no te hago si no estás tú? Me enseñaste de todo excepto olvidarte Desde filosofía hasta como tocarte A saber que el afrodisíaco más cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte Me enseñaste de todo excepto olvidarte A convertir una caricia en una obra de arte A saber que los abogados saben poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte A ver, no me enseñaste a olvidarte A ver, no me enseñaste a olvidarte A ver, no me enseñaste a olvidarte